Dos robots entran, solo uno sale vivo. ¿Están listos? ¡Vean! ¿Fue mi primera pelea? ¿Otro intento? ¡Aquí nadie quiere a los que no toleran perder! Ahora vete. ¿Tengo más dinero? ¿Peleadores listos? ¡Tele! ¿Megabot? Destrúyelo. ¡Adiós, pequeño llama! ¿Pero qué? ¡Esto no es posible! Yo me sorprendí igual que tú. Fue suerte, creo. ¿Un tercer round? Llama. ¡Nadie calla! ¡Llama! ¡Wow! ¡Hey! ¡Denle una lección! ¡Este! ¿Quieren hablar de esto? ¡Hiro! ¡Aquí! ¡Tadashi! ¡Ah, justo a tiempo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Te hicieron daño? ¡No! ¿Y por qué hiciste algo tan tonto? Te graduaste de preparatoria a los 13. ¿Y a esto te dedicas? ¡Ahí estás! ¡Sustente! Las peleas robóticas son ilegales. ¿Quieres que te arresten por esto? Las peleas robóticas no son ilegales. ¿A votar en peleas robóticas? Eso, eso es ilegal. Pero lucrativo. Es mi destino, hermanote. ¡Y sé que seré imparable! ¡Ay, no! ¡Suscríbete!